Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García llegó el momento que todo mundo esperaba una vez que se dio el calendario Que el nuevo contra México, Argentina, no se sabía que con Argentina orgida ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos, ya que el equipo de las Chivas se enfrenta al Tijuana Cracks, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video Si ustedes creen que el equipo del Guadalajara vencerá al Tijuana Cracks, si ustedes quieren un saludo en este partido, vayan comentando aquí abajo en la caja de los comentarios Desde qué ciudad o desde qué país es que apoyen al equipo del Guadalajara o al Tijuana Y bueno cracks, tremendo partidazo tendremos, ya que el equipo de las Chivas recibe en cancha del Estadio Akron al equipo de Tijuana En partido correspondiente a la jornada número 7, recuerden esta jornada se está jugando entre semana Y el día de hoy tendremos este partidazo de las Chivas Amigos, por un lado tenemos al equipo local, las Chivas, los dirigidos por Paolo Vic Como recordaremos la jornada pasada, visitaron al equipo de Pachuca En esa ocasión amigos, vaya que las Chivas jugaron bastante bien Tuvieron un partidazo y bueno, el jugador que anotó el gol por parte de las Chivas Fue Víctor El Pocho Guzmán, que además fue bien recibido en Pachuca Y al final el marcador terminó 1-1, dividiendo puntos tanto Tuzos como Chivas Por otra parte cracks, tenemos al equipo de Tijuana El equipo de Tijuana, los Xolos, los ahora dirigidos por Miguel El Pío Herrera Como recordaremos la jornada pasada, recibieron en su cancha, en la perrera más grande de México Al equipo de Atlético de San Luis En esa ocasión cracks lograron sacar los 3 puntos Ya que el marcador terminó 1-0 Y el equipo de Tijuana pudo hacerse de los 3 puntos Amigos, personalmente, pienso que el equipo de Paolo Vic, las Chivas Lograrán sacar los 3 puntos Y amigos, pienso que las Chivas ganarán 2-0 En la tabla general, encontramos al Guadalajara, a las Chivas, en la posición número 8, con 9 puntos Mientras que el equipo de Tijuana se encuentra en la posición número 13, con 7 unidades Y bueno amigos, el partido entre el equipo de Tijuana y al Guadalajara Lo podrá seguir única y exclusivamente por la señal de Easy Así es amigos, este partido únicamente se verá por el canal de Easy O bien, si tú cuentas con la aplicación de Blim Ahí puedes seguir este partido en el apartado de Televisión en Vivo Ya que ahí te saldrá el canal de Easy Cracks, este partido se va a jugar a las 7 de la noche, hora de México Para que no se lo pierdan Cracks, hemos llegado al final de este video No olviden suscribirse y dejar su buen like Y sin más que llegar, nos vemos para un próximo video